Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente en una columna del rubro inmobiliario, soy María Bauer. Hoy en particular les quiero hablar de la nueva ley de alquileres. 36 años después, Argentina tiene una nueva ley de alquileres muy importante para el rubro y para el sector, así que vamos a empezar despacio a meternos en ella y a conocerla un poco. Esta ley establece que los contratos, sean el destino que sean, tendrán un mínimo de 3 años. También establece una actualización, la cual tendrá que ser de manera anual. Es un índice que es una combinación entre el índice del salario y el índice de precio minorista. También prevé el tema del pago de la garantía, perdón, de los depósitos de solo un mes. Y en cuanto a garantía, también tiene una opción de encontrar otras garantías que tienen que ver con garantías personales, garantías bancarias y garantías que tienen que ver con seguro de caución, es otra de las opciones que ofrece esta ley. Esta ley también crea un programa social de alquileres que veremos cómo va avanzando, cómo lo maneja el Estado. En principio el sector está muy feliz, es una legislación que veníamos aguardando y que viene un poco a darle un marco jurídico a un montón de cuestiones que el rubro inmobiliario estaba guardando. También establece que podrán intermediar entre la oferta y la demanda de alquileres exclusivamente corredores inmobiliarios matriculados en su ámbito, en su región, ya sea en su colegio. Corredores inmobiliarios establece la ley. Como saben, desde 1999 tenemos legislación de corretaje inmobiliario. Así que, bueno, vamos a celebrar esta ley en principio y a ver cómo lo regula el Estado para ponerla en práctica. A las órdenes soy María Bauer y cualquier cosa, ya sabe, puede consultarme en los mails que tienen debajo de esta columna.